A esta hora, en el municipio de Cantón de San Pablo, originado para los diferentes medios por Jester Sembrillo Rentería, en la capital del departamento, RCN, Gichon Córdoba, que siempre nos amplifica ahí el soberano estéreo, el TADO, la puerta de entrada del departamento de la provincia de San Juan, Jerico de Valencia, no podía faltar un hombre que está a paz, Cristian CM, y estamos aquí listos desde Cantón Estéreo para todos los medios, transmitiendo, nos encontramos con el personero del municipio de Cantón de San Pablo, el doctor Edwin. A esta hora le consultamos y inmediatamente se nos va, qué tristeza porque nos va, pero también a la vez tenemos que agradecerle porque hizo muchas acciones que han beneficiado a la población de este interterritorial. Doctor Edwin, personero, bienvenido a los medios y qué podemos contarle hoy a la gente, cómo se va usted, cómo deja usted esta administración que decimos nosotros. Esterson, muy buenos días, muchas gracias a ti por esta oportunidad de dirigirme a toda la comunidad cantoneña. Bueno, nosotros, hay que decirlo que me voy porque nosotros tenemos unos periodos institucionales de cuatro años, el mío ya se acaba mañana 29 de febrero, incluso acabo de salir, de hacer el respectivo empalme con el personero entrante. Y bueno, que sea la misma comunidad del Cantón de San Pablo quien diga cómo se sintió con este personero. Yo me sentí muy bien, es una comunidad muy acogedora. Desde esta personería municipal siempre estuvimos de puertas abiertas a recibir, digamos, a todos los ciudadanos todas las situaciones que pudiesen necesitar y que creían que era conveniente que nosotros desde la personería municipal pudiésemos atender. Nosotros aquí atendimos temas del servicio de energía, inclusive estuvimos ahí en la oficina de ESPAD dilucidando algunas situaciones. En algunos casos los ciudadanos tenían razón, en otros casos no tanto, pero también les dimos pues como las explicaciones de rigor. Nosotros desde esta personería municipal gestionamos a través de la Contraloría Departamental mediante la ESAP un curso de veeduría ciudadana y conformamos una veeduría ciudadana a un proyecto de pavimentación que no tenía, pero que ya cuenta con esa veeduría. Hicimos el respectivo acompañamiento en los territorios, estuvimos en algunos corregimientos llevando la oferta institucional, hemos estado tomando también las respectivas declaraciones y bueno, hemos hecho una personería muy cercana a la gente, hemos estado con la gente saludando, visitando los centros médicos, algunas instalaciones también o dependencias de la administración municipal haciéndoles algunos tipos de requerimientos que son bastante importantes importantes a tener en cuenta de nuestra función misional y bueno, creemos que dimos todo lo de nosotros. Solamente estuve siete meses, fue el tiempo que Dios quiso que nosotros pudiésemos estar aquí, pero bueno, en ese tiempo hicimos las cosas como creemos que deberían de hacerse y bueno, vamos a estar siempre pendiente de la gente del Cantón de San Pablo independientemente de donde esté porque me voy muy contento. Te vas contento y prácticamente con el deber cumplido, por lo menos hiciste las cosas como Carvajal, de la mejor manera, cumpliste con tu deber, misional como tú lo has manifestado. ¿Qué te preocupa al irte de este terruño para otro ente territorial a seguir con la misma función como personero? Bueno, del municipio como tal, las preocupaciones es el tema de sustancias psicoactivas en menores, ¿no? Hay unos vestigios del tema de situaciones sexuales en menores que todavía no han sido comprobados, pero que una de las recomendaciones que estamos dejando es que se pueda crear una mesa en la cual se pueda verificar, digamos, como ese tipo de situación. Tenemos alarma también un poquito en materia de salud por el tema de la malaria, que incluso es una situación que con estos fenómenos se está afectando al departamento, pero que también ya lo dejamos como, digamos, recomendaciones tanto a la administración municipal como al personero entrante para que desde la personería que viene se le pueda hacer frente, digamos, como a esta situación. Estamos mirando a mucha gente. ¿Cómo viene atendiendo, tú conoces un poquito de fondo lo que respecta a la ley de víctimas? Bien, no, hasta ahora de manera excelente existe la mesa de víctimas, que es un espacio de concertación donde las víctimas o representantes de las víctimas del municipio se encuentran y debaten y toman decisiones respecto al tema que les atañe. Nosotros aquí en la personería ofrecemos el tema de asesoría a las víctimas. El 90% de la atención que nosotros hacemos aquí es precisamente a las personas víctimas que vienen a mirar el tema de ayuda humanitaria, el tema de su indemnización. Esta semana contamos con la presencia de la unidad de víctimas, que es quien se está personando directamente, digamos, de la situación de todas las consultas que tengan los ciudadanos, ya que ellos tienen en la plataforma muchas más funciones que las que nosotros podemos manejar. Y bueno, lo se viene haciendo excelente. Las víctimas es una población muy prioritaria para el tema de los personeros y para mí, como tal, incluso también soy víctima del conflicto armado, pero eso me hace tener una empatía más profunda con las víctimas. Aquí hay víctimas a cualquier ciudadano del cantón de San Pablo. Desde que entra a la puerta de la personería, se la atiende con una sonrisa, se la atiende de la mejor manera. Y lo he comprobado perfectamente. Y ojalá el que entrante, el que hoy está recibiendo este cargo, lo haga con la misma vivencia. Personero, te felicitamos, te deseamos éxito, te inauguramos éxito donde quiera que estés y muy contento de haberte tenido en este escenario, en este municipio, tierra propia y turística de la provincia de Chocó. Mi hermano, bendiciones. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Bien. Listo.